Venga a matar a Morritas 18, va la señora Silvia Nava, el samuray de corazón al boloño del río, la pequeña Mónica, sabrosa. Vamos a ver, escúchalo. Esa noche el hijo de Kiko, amante de Miguel Martínez, Raúl Junior y su patrón, don Raúl López, sonido sonorámico, sabroso. Esa noche para, vengaselo para el sonido de la G, de poellita a la mella, la viejecita nos dio la inspiración, van a ser sonideros, respeto para los mejores sonideros. Bajos 13, Santa Cruz, Grigri, Jadatiel, Lelo, Chiqui, Sonato, Nillo del Barrio, Copete, Lalo, Echuki. El increíble sonido samuray. Vamos a bailar. Dice para, el machito de los chicos, Flomsy, Almorrellitas de Juárez, el más sabroso, sonido samuray, todos los chocos sabrosos. Sexta, Jumia, Mera, Pequeñas, Hermosuras, el yuca, Anita. Es el yuca y Anita. Para todos los perros del mal, para sonido, para mis hermanos, el chibre, el pancho, el palú, el caña. Diga Cernendeiter, Cru Item, María Cente Laguna, Juvenera, Minet, Te levanto, Lucas. Bien dijo que no llegamos, estamos aquí. Los eliceros, del sabor del león y el Luigi, Lalo, el doye, quienываем, samuray congueros de corazón. Por el tema de Piensador bien éxito de Miguel. El increíble sonido samuray. Para los hermanos Guevara, Toyito Ibero, hermanos Guevara, Samariconjeros de Huejocico El increíble sonido Samurái es Omurroyo ¿Cómo dice? ¡Ajá! Antonio y Pequeña Ríos Desamarados, Belisa, San Matías Cocoyotla, Deporvila, Pedro Perea, Miguel Martínez El increíble sonido Samurái ¿Sabes? Porque tu lucha, la sabrosa lucha te dejará Miguel de la estación FGK Pongos el famoso Berri Suplejarritos con la estación que está con nosotros Dice Van el talibana y toda la grosimanía Tres cumbianos Cumbia, cumbia, cumbia Pal Mulleco Caballeros de la salsa Manny Manito Y el tigre Dice desde Pueblita RDC de Chonacas, Lexis Y llenos de la libertad Delegantes de Parral Dos Mullecos de la quita, damas de negro Toma y el queos Pal Piloto Barro Eleti de la pequeña Jovita Y con el sabor yaja Santi Vajero Muñeca Ayer André Higel Bien, 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 bien Esa noche la princesita Chiplecua Mi hermosa chiquis Mi hermosa dana Y con cumbia El más sabroso El más sabroso El más sabroso El más sabroso Para Don Ramosito J.B. Esa noche Va la banda Va la banda del Jeta Blanco Va el Staker Y la Condesa Vix Ladies S.P.C. Vichel Damaris Ladies S.P.C. Van la Unión Y oye Venga Hacemos para la Sandy La Sandy La Sandy Juro Yeah 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 El increíble Solo los escenarios Ahí va Y papacitos de la cumbia Ahí van los ingobernables Cuellos negros Siempre Miguel Martínez Indestructible El increíble Sonido Samurái Va la gente De trasera La Saúl Y Sasuri Malditos ceros Va la fuerza letal Del Miguelón Va la fuerza letal Del Miguel El increíble Sonido Samurái Como dice Va la mafia Reco San La Juanito Eduardo Martínez El Junior Siempre con el más sabroso El más sabroso Los ilegales San Pedro Y Zafán Picoso Iguala Grillo Morelis 100% adictos San Miguelón El increíble Sonido Samurái Es O qué rollo Vamos a ver Como dice Oh my Para mi chas Chica Flexi Omar Con la expresión loca El increíble Sonido Samurái Ahí está Tania Presa desde Petzala Adri Para los famosos Moremes Chavitos del Panteón Marifani Tú eres como el Miguel Como dice Dice Ya llegó Mi superlegado Mauricio La gente de San Lorenzo Cuauqueco Dina Cantepec Esa noche Teresita Las niñas De la 10 Vinny Morras De la 18 Asociación Inquieta Ángeles del Infierno Desde Tomajita La Bella Para Peja Niños Azteca El increíble Sonido Samurái Para Gaby De Culhuacán Para Moni Yelmarra Malditos Vagy San Miguel En la Caja Tú que eres el dueño Del Universo Cuida el Miguel Que es el más travieso A todos Samurái Aventura Para los hermanos González Omar y Memo Siempre con el increíble Samurái El Moloño del Río Cuba Chiquita Para la familia Delgadillo Sonido 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 Esterojoca De Los Ángeles California Para toda su familia Delgadillo Al Moloño del Río Todos los escandalocos Adrián Gerardo Saúl El Cuicho El Jazz Todos los escandalocos Seguidores del Miguel El increíble Sonido Samurái Internacionales Cuellos Negros Samurái Rumba Caliente El líder El líder Chiplecua Bajero y Cocón Elegantes de Parragio Muñeca Lexisus Paquito Ley Ecateflex Don Rocas Doña Belén Charmín De Satélite Chagalita y Rayito Bui Los Budas Hiciendo de la Libertad Choripejota Santana Chaupepan Toma Yeretira Llamo Manda Redes Aitreto de Chonaca Lupita Chigas Grexy Diablo Aime Adrián Escanalocos Beto Luka Damaris Chigas Grexy Juego Cigo Llamo Cajeros De Sabor Alex Sala El Charnusco De Sostra Miki Carla Las ganas y con la banda Que se va Se va Danielo Con el Miguel El increíble sonido Samurai Otro rollo Para Marquitos Y los Morritos Cano 29 Esa poca luz Que es de Rosalito Y su palo El Morrito El increíble sonido Samurai Dos Morritos Cano 29 De Salamano De Marinarco Tartelitos Club de Marinarco Miguel Angelito Mari Pablo Y dice Los que mataron Con la gente De Marinarco Se va Ya se va Amigos Gumbia Cholula Sonido Samurai De Miguel Martínez Bueno Un saludo Para Omar Y todos los chabelos De Tuluca Son y Locos Sale rica Y lega Somos únicos Originales Hoy en sancion FGK Locos El famoso Berry Para Azul Y Carlitos Por el placer De ser Siempre contigo Elegables y bocinas Esta noche Mando mi saludo A la mejor de las jardinas Tropa Solidera Barrio PGA Pobres Onese Y la gente Temuallita Latosos 18 La banda de Temualla Saludo para todos los Latosos 18 Que también están Actos de presencia Toda la Rosimanía Sexta Cumbiambera El famoso Talibán Para el cholo fracasado Para su hermano Alex Alejandro Y quiero Pues de alguna manera Dedicar Este evento En la memoria De César Que se ha adelantado En el camino Y que hoy Toda su familia Lo recuerda Lo quiere Lo extraña Lo ama Y que bueno Siempre lo va a llevar En el corazón Un saludo Lamentablemente La pérdida Claro que sí De César Y bueno Pues la familia De mi compadre Cholo fracasado Atrevesando por esta Esa tristeza Esa amargura Para su hermano Alex Alejandro Y toda su linda familia Y mi compadre El cholo fracasado También de alguna manera Queremos mandar Desde aquí Desde Toluca A una persona Solidera Que ha Pues levantado Últimamente Y yo quiero Mandarle un saludo Pues reconfortándolo Diciéndole Que estamos con él Y que le eche Todas las ganas Del mundo Al señor Javier Barbosa Del sonido Manhattan De allá De la ciudad De Puebla Que pues él Va a tener Próximamente Una intervención Quirúrgica Y bueno Pues le vamos A desear Y le vamos A dedicar Todas las buenas Libras De parte de Miguel Martínez Sonido Samurai Imagínense nada más Los pinches Agasajos Que nos agarramos Allá En la bella Ciudad de Puebla Y Tlaxcala Y hay que reconocer Cuando la persona Tiene talento Cuando la persona Nace Para hacer Esto que le gusta Y hoy le quiero Dedicar Esas bellas palabras A él A Javier Esperemos Que primeramente Dios todo salga bien Y él entre Y se recupere Y regrese Con este Maravilloso movimiento Que lo ha aceptado De todo corazón Sonido Manhattan Señor Javier Barbosa Desde acá Mis sinceros deseos De corazón Para usted Y esperemos Que salga adelante Que Dios me lo cuide Y le dé Todas las bendiciones Del mundo Para pasar Esta prueba Esta prueba De vida Don Javier Barbosa Sonido Manhattan Bueno pues también Dice para lo más barato Dice por docenas De cheche Para el loco El bola El flaco La chiquilla La vaca Raúl López Jr El hijo de Kiko Que le chupa A su macana A Miguel Martínez Amante de Miguel No deberían de ver Que pinches Agasagada nos damos El hijo de Kiko Don Raúl No se encele Por favor Don Raúl El verdadero amor Del hijo de Kiko Es Don Raúl López Y Raúl Jr Sonido sonorámico Vamos a bailar Con sabor a este tema Publicidades y videoafirmaciones Ruy La gente de la delegación Iztacalco El manito y el famoso Ruiz de parte del amigo Fer De Mexicalcingo Esta noche La tesis Loca Níaz Manía Cabernas Yaguerín Perico Nochebuenas Calacas Y la bola 8 Vamos a bailar De la marimba De Guatemala Y la cumbia De Colombia De la marimba De Guatemala Y la cumbia De Colombia Eso que se llama Las ampuesanas Marimberas Vamos a bailar Véngase rico Nazi lunáticas Solideras Huicho Sexo Manía Vamos a bailar Escúchala Amante de Miguel Vamos a bailar Suena El increíble Sonido samurá El más sabroso El increíble Sonido samurá Vamos a bailar Sala bonito Sala Sala Sonido samurá Sexta Cumbre El juez Rosillo Camilo Dalíbal Vamos a bailar Escúchala Ahora El cepillo Y los arganes De la carcaña Vamos a bailar Ahora Este tema Para los pachitos Locos Lampos Lampos Salvatos Locos Guapachosos Trece Pitumos Callejeros Ceci Chore Lucas Leo Carlos Yejo Álex Ulises Largo Gustel Rojas Pancho Saúl Tizop Chape Lodo S.